Mis amigos de Oso Grupero, estamos aquí con el tren Buscan Los Camerinos, señores, ya casi a punto de subir al escenario. El mensaje a toda la raza que nos va a estar viendo a través de las cámaras de Oso Grupero, señores. Síguenos en redes sociales, amigos, y bueno, sigan los temas que por aquí venimos a promocionar. Hoy estamos aquí vivo a la radio, igualmente por aquí yo soy de Opero, aquí acompañándonos, ya saben. Necesitamos en redes sociales, en cuentos ahí para que toda la gente pruebe, conocen nuestros trabajos. En redes sociales, igual en eventos, por ahí vivo, hay una de compañeros de raza que estamos muy contentos de estar acompañando, así como hoy. Igual en cualquier momento que por ahí no vaya a ver mi raza. Bueno, redes sociales, números de teléfono, ¿cómo nos localizamos, señor? Redes sociales, ahora sí que directamente... Ahí van a estar apareciendo, van a estar apareciendo las redes sociales. ¿Cómo vienen redes sociales? Entramos en canal oficial, ahí en YouTube y en Facebook. Órale, bueno, y aprovechando el mensaje también a la raza, ahora para diciembre, señor, el mensaje de paz, ¿qué onda? No, pues que toda la gente se la pasa, se reviene, así que como familia, ahora sí que conviva sanamente, porque es loco, ahora sí que lo pedimos en cada evento, en cada lugar remasivo, así como hoy, que toda la gente se lleve, vaya en familia, vaya a pasar la vida sanamente, así que ahora sí que el mensaje que yo le damos a toda la gente del Tren Musical, lo está en mi raza. Bueno, pues ahí estamos, allá estaba mi buen Buda, allá me pasé el contacto de la locota, ustedes no digan nada, señores. Ahora, estos son sus operas, estuvimos con... El Tren Musical. ¡Vámonos! 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 Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tomar la fe, sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambra mis ganas, en cambio tú, te ves nerviosa, en mangrada, maldita, fierosa, yo a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente no tengo muy bien. ¡Dolce, dulce! En cambio tú, te verás que te va a espantar, por más maquilla que te uses no lo vas a cortar, y yo, sigo bien. Y en los museos de Jaugrafo estamos promocionando a toda la gente lo que es posible que merecen estos tres musicales en el sonar lo más que ha vuelto, muchas gracias mi gente bonita, gente por cocina, amigos de tres musicales como siempre acompañándolos, deseamos que la pasen esta noche y repasándole mejor, con grandes ocupaciones, mis amigos de tres musicales. Ya no ves, y si no digo, por la misma vida yo te quiero, un campeón, me desnambiosa, y maltrada patinaoncilla, yo te suena pero no hay que comer, pero afortunadamente duermo muy bien. Y en cambio tú, de veras que te ves faltar, por más maquilla que te usas no lo vas a ocultar. Y en cambio tú, de veras que te ves faltar, por más maquilla que te usas no lo vas a ocultar. Y en cambio tú, de veras que te ves faltar, por más maquilla que te usas no lo vas a ocultar. Y en cambio tú, de veras que te ves faltar, por más maquilla que te usas no lo vas a ocultar. Y yo, sigo en el viernes, sigo en el viernes.